Pues hoy, hoy ya es viernes, viernes, sí, como les decía, ya viernes fin de semana y 26 de marzo. Hoy quiero agradecerles de verdad infinitamente, infinitamente a todo, a todo nuestro auditorio, a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos 14 años. Hoy cumplimos 14 años, hoy estamos de manteles largos, hoy celebramos un aniversario más de este proyecto denominado 90 grados, un proyecto, un medio de comunicación de verdad de los más veraces que hay aquí en nuestro país. Un medio de comunicación con ética, con profesionalismo, que nos conducimos de verdad como siempre nos ha conocido usted, como siempre nos ha escuchado, nos ha visto. Nuestra línea editorial es diferente a los que comúnmente usted conoce. Mis respetos para todos los medios de comunicación, de verdad, en todos los sentidos. Mis respetos para todos los comunicadores, pero de verdad, mis respetos para usted. Nuestros respetos para usted, querido Vitorio, que nos ha acompañado a lo largo de estos 14 años, que gracias a usted nos mantenemos ocupando los primeros lugares a nivel nacional. Gracias a usted, gracias a su preferencia, este medio de comunicación continúa vigente. Y seguiremos, por supuesto, seguiremos por este camino que ya comenzamos. No lo defraudaremos, hablaremos siempre con la verdad. Le hablaremos de lo que se registra, de lo que se ve, de lo que se vive. Hablaremos, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, de temas de corrupción, de temas de inseguridad, por supuesto, hablaremos y aplaudiremos lo que se haga bien, pero no callaremos jamás lo que se haga mal. Criticaremos como lo hemos hecho, sí, aquellos, todos aquellos errores que luego se cometan. Pero, repito, aplaudiremos todo, todo lo que se haga bien. Lamentablemente, hay luego más errores que, pues, cosas positivas. Y lo digo de verdad, vemos o vemos como de manera constante por allí documentamos hechos de corrupción, tanto de autoridades municipales, autoridades estatales y autoridades federales. Pero en este tema, precisamente, hablando de gobiernos, de gobiernos estatales, pues, bueno, hay gobiernos que se llevan los primeros lugares, los primeros lugares en estos hechos, en estos temas, que practican de manera cotidiana el tema de la corrupción. Así, que incluso, se los digo y se los he dicho siempre en los diferentes noticieros, pareciera como si fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete. Así, como usted lo escucha, así lo hemos visto de manera constante y así se lo hemos dado a conocer. Le hemos informado de temas de corrupción, como hablando en particular del estado de Michoacán. Todo lo que tolera el gobernador Silvano Aureoles Conejo, hablando, por ejemplo, de tránsito del estado, donde protege a su propio compadre. Así a este hombre, Jorge Alvarado Cerrato, que él mismo lo presume, que él mismo dice, es el compadre de Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Michoacán. Y al parecer, o pareciera, que así lo confirma el propio titular del Ejecutivo de Michoacán, al no mover a este hombre, a este sujeto que ocupa precisamente esta dirección, esta responsabilidad en tránsito del estado de Michoacán, que en la historia, escuche usted de verdad, en la historia de tránsito del estado, este hombre, Jorge Alvarado Cerrato, es el más corrupto, el más corrupto hasta ahorita de la fecha. En la historia de verdad, escuche usted. Y no lo mueve, no se mueve. Está haciendo el negocio en grande, porque obliga a los elementos de tránsito a que extorsionen. No le importa nada si usted consigue o va en un determinado momento con una urgencia a ver un pariente, un familiar o lo que quiera enfermo. Si está apoyando a alguien por enfermedad o si ha conseguido recurso para precisamente atender a algún paciente, algún ser querido, a Jorge Alvarado y a sus elementos, desde luego, por instrucciones del titular de este hombre, en la dirección de tránsito, pues no le importa el quitarle lo que luego, con mucho esfuerzo y sacrificio, ha conseguido. Estos hechos de corrupción no los callaremos. Y por supuesto, le seguiremos dando voz a todas aquellas personas que han sido víctimas y son víctimas de autoridades municipales, estatales, federales o de la propia delincuencia. Aquí, en este medio de comunicación, lo seguiremos haciendo. Le seguiremos dando voz a todos, a todas aquellas víctimas. De verdad, si usted es víctima y tiene el valor civil para denunciarlo, esta es su casa y este es su espacio. 90 grados seguirá siendo como usted lo ha conocido. Un medio de comunicación, le vuelvo a repetir, con veracidad, con ética y profesionalismo. ¿Lo conforma o lo conformamos varios compañeros? Todos, todos los que forman este equipo o este gran proyecto, precisamente así se conducen. Pero en fin, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en estos 14 años. Sí, 14 años, se escucha, pues, poquitos. Pero, ¿sabe qué? A nosotros, sí, se nos ha, pues, lo hemos visto, pues, no tan fácil como otros medios de comunicación. Porque tenemos luego en contra, como luego se dice, o dice el dicho popular, estamos en contra de viento y marea. Porque los propios, el propio gobierno obstaculiza, nos bloquea en todos los sentidos la intención del propio gobierno, si las autoridades, pues, ha sido querer desaparecer a 90 grados. Pero, en fin, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Mis respetos, mis felicitaciones a todo el equipo de trabajo, a todos los comunicadores, a todos aquellos que integran precisamente este proyecto. Nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones por, de verdad, por seguir aquí al pie de la letra, por ponerse la playera como es, por, de verdad, conducirse y aceptar, pues, esta, pues, nuestra línea editorial y seguir, y seguir adelante. Nuestras felicitaciones a todos los corresponsales. A los corresponsales de Guanajuato, de Querétaro, de Guerrero. Y ahora, próximamente, esté pendiente. Precisamente con este, este, el 14 aniversario, aperturemos, aperturaremos la Ciudad de México. Por allí, en próximos días usted escuchará, usted se dará cuenta. Usted, usted, usted esté al pendiente, porque también en la Ciudad de México seguiremos por allí nuestro camino. Y bueno, ya de lleno en el tema de la información, pues, los grupos criminales siguen haciendo de la suya, siguen dando muestras de músculo en el estado de Michoacán. Lamentablemente, porque, como siempre se lo he dicho, por este tema, el tema de corrupción. El gobierno no hace nada. Los gobiernos no, no se ve que, pues, tengan alguna estrategia. Porque los grupos criminales siguen haciendo de la suya, se siguen peleando por el control de las diferentes plazas. Y lo hemos visto, por ejemplo, en esta región del oriente del estado de Michoacán, donde ha operado, por allí, la familia michoacana. Y un grupo, un grupo criminal denominado de los Correa, porque así es el apellido, precisamente, de algunos integrantes de este grupo, de este cártel, ubicado por allí en Manuel Villalonjín, en el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Llega el cártel Jalisco Nueva Generación y ha llegado y ha anunciado y dice que va a ser limpieza. Y pide el apoyo a los habitantes, precisamente, para acabar con estos criminales, con estos delincuentes. Pero, ¿sabe qué? También son criminales, también son delincuentes. Y de esa manera, luego también es como engañan a los habitantes, que dicen, ellos no llevan o llevarían o llevarán prácticas de extorsión. Y una vez que se han ganado la confianza, una vez que se han instalado, una vez que tienen el control de la plaza, continúan con las mismas prácticas que los que estaban anteriormente. Lamentablemente, así las cosas. El tema es de que el gobierno calla, el gobierno no habla, el gobierno no ve, no escucha. Y quien paga las consecuencias son los habitantes, son los pobladores. Que luego hemos visto que después del cansancio, del hartazgo, de que estos grupos criminales los han extorsionado, los han secuestrado, les han asesinado a sus propios familiares o seres queridos, que incluso les han violado a sus mujeres, esposas, madres, hermanas o hijas, han tomado la decisión de levantarse en armas, de instalar barricadas y ellos mismos encargarse de la seguridad. Ellos mismos de buscar su integridad, de buscar garantizar, pues, esta, la seguridad de todos sus seres queridos. Por supuesto, también, cuidar de su patrimonio, que es precisamente donde los criminales llegan a aprovecharse y hacer negocio. Donde ven que hay actividad económica, donde ven que se dedican a la producción de algún grano o de alguna fruta o lo que sea, como es el caso en el oriente del estado de Michoacán, del aguacate, entre otros productos, allí, allí es donde ven el negocio, porque les piden a cada productor hasta 50 mil pesos, escuche usted, por hectárea, mensualmente, por hectárea de aguacate, mensualmente. O sea que el productor tiene que trabajar para mantener a estos grupos criminales. Pero, en fin, así las cosas, así la realidad en nuestro país, lamentable, lamentablemente. Y, bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana... ¡Gracias! ¡Gracias!